Hola amigos, pues como os dije, estaba pendiente de recibir una cartera de la marca ROIC y ya me llegó. He tardado unos días porque he estado de vacaciones y bueno, ya la recibí y haré la revisión. Bien, esta cartera se hizo bajo pedido porque es una edición limitada en la que tiene un monedero con un corchete que normalmente no la tienen disponible y lo que digo, se hace bajo pedido. Y bueno, viene así presentada con la funda para guardarla con más seguridad. Y aquí la tenemos. Luego haré un vídeo de comparación con las carteras ROIC que tengo. Tengo varias. Y bueno, como veis, el logotipo es piel de muy buena calidad. Y lo que os decía, este es el modelo con bolsillo que otro modelo que tienen ellos, que lo tienen en la página web, es de cremallera. Pero este con broche, con corchetes, solo lo hacen bajo pedido. Aquí tienen la página web, tarjetas y bueno, no la he probado pero la he mirado ya. La he podido observar que, lo que os digo, que tiene muy buena calidad y tacto suave y de gran capacidad. Y el monedero también tiene, es de gran capacidad y queda bastante bien. Entonces, miraremos. Iremos poniendo. Aquí se pueden poner hasta tres. Entran perfectamente. Como veis, tres tarjetas. Aquí otras tres. Y aquí podemos meter tres, pero yo pongo dos. Porque tres... Podríamos poner tres, pero prefiero no forzar. Además, al principio, pues, cuando se vaya cogiendo holgura la piel, pues, le pondré algunas más. Como veis, queda perfectamente. Es una cartera muy pequeña. Todos los modelos son a la misma medida. Que unos tienen más capacidad, menos capacidad. Diferentes tipos de monedero, otras sin monedero. Y bueno, los billetes caben también perfectamente. Aquí. Ahora sí, quedan apaisados. Y como veis, sobra aquí arriba. O sea, uno de 50 cabría perfectamente. Y bueno, y las monedas, como os he dicho. Tienen bastante capacidad. Pero bueno, yo monedero ya no uso. Y solo si lo llevo, bien. Porque siempre te dan alguna moneda. Hemos puesto bastantes. Y ya veis como queda. Queda perfectamente. La usaré unos meses. Para... Veis, queda. Queda perfecta. La cartera en mano se nota... Se ve que es muy buena calidad. Veis los remates. Están perfectamente hechos. Aquí la sujeción del monedero. Veis. Supongo que será de material resistente. Y bueno, y poco más. Haremos las medidas. Una cartera pequeñita. 7,4. Nos cabe en cualquier sitio. En cualquier bolsillo. 9,5. Como veis, es... Tiene unas medidas muy... Que se ajustan a todo tipo de bolsillo. Voy a poneros un ejemplo. Esto es un monedero. Normal y corriente. Y fijaos que diferencia de medidas. Bueno, os lo he comparado con este porque lo tenía aquí a mano. Solo para que os hagáis una idea de las medidas reducidas que tiene. Y queda perfectamente. Aunque veáis que las tarjetas se quedan visibles. Pues se sujetan perfectamente. Veis que aquí se queda bien sujeto. Y me habíamos puesto 2, 3 y 3, 6. 8. 8 tarjetas. Yo para el día a día utilizo 7. O sea que esta cartera me vendría estupendamente. Como veis, es que queda perfecta. Pues bueno, este vídeo no lo he querido hacer muy largo. Porque de carteras ROIC he hecho bastantes revisiones de otro tipo diferente. Y ya que tengo varias, haré una comparativa. Bueno, más que una comparativa, haré una muestra de los distintos modelos que tengo. Veis, la marca. De los distintos modelos que tengo. Y bueno, así veis como queda. Utilizándolos con las tarjetas. Pues bueno. Gente. Gracias por vuestra atención. Y un like si os ha gustado. Y hasta otro vídeo. Adiós. Y... Y... ... Y...